¡Ay! Todos Están encontrando la bola Que estallan acá en la zona Y que salen a matar La edad Pero los morderos se juntaron Los cantos y grigantes se mezclaron Los toques por la noche se pasaron Para ver desde al lado La edad del antifaz Con los dos Que todo el marido sepa Que estallan acá en la nubieta ¡Volverlo Canoá! ¡Volverlo Canoá! ¡Vaile Marón! ¡A repet 2! Fa los diablos 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 ¡Palo, diablo! ¡Palo, diablo! ¡Va! ¡O la sierra de gran! ¡Otro carnaval! ¡Palo, diablo! ¡Palo, diablo! ¡Va! Padre de mensajeros del amor Llévanme esta carta, mi única ilusión Hay solitarios pueblitos donde están La dueña de mi humilde hijo de mi corazón Es ella la más bella del lugar Son sus ojos los luceros que soñé Que felicidad yo, el día de con Beatriz Cantemos la canción de Tenefren Que felicidad yo, el día de con Beatriz Cantemos la canción de Tenefren Quiero, 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 mi linda Beatriz Contigo ser feliz Viajando, viajando Quiero, 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 mi linda Beatriz Contigo ser feliz Soñando, soñando Piripiri, 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 piripiri Hace terminar el partido Porón, porón, po' por mi corazón Hace al latín Piripiri, piripiri, piripiri Hace terminar el partido Porón, porón, po' por mi corazón Aleve mensajero del amor Cantando con alegría Dejamos este tablador Soñando volver dos días Y seguir cantando, y seguir cantando Ya se van los altimantis Sus canciones me brindaron Y al partido asesor Hoy no le hemos visto El pueblo uruguayo Porque así es la vida Otros comunistas se fueron Y ya nunca volverán Porque así es la vida Unos se van y otros vienen Y inclusive el carnaval Porque así es la vida Hoy tenemos compañía Y mañana soledad Porque así es la vida Y la vida Y un final Yo 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 yo